Ya se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su silencio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso que el angelito, parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra, lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia, su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres, al ver al lindo angelito, alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito, a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo, como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura, la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte, prisionero en una tumba. La explicación de su muerte, prisionero en una tumba.